Puedes ser tan bella y a veces viene en arte con su voz y se llena Y me ponen con seguro y dulces sustancias de amor en el color Soy un maracito de miedo que viene en frasco de besos de potecitos de miel Me gusta la cosa sentida, soy un iluso perdido que vende el alma por la sedes a fe Soy un maracito de miedo que viene en frasco de besos de potecitos de miel Mírame la noche a ver, no voy a jugarme con fuego a repetir este lleno No moriré por una mujer No moriré por una mujer Mírame la noche a ver, no voy a jugarme con fuego a repetir este lleno Mírame la noche a ver, no voy a jugarme con fuego a repetir este lleno Mírame la noche a ver, no voy a jugarme con fuego a repetir este lleno